Vale, esta es la runa con mundo jungla, vamos a ver que tal se nos da la mierda esta Encima con mundo ejecutivo, es que me vale más la escape, lanzando y maletas No, yo voy medio, yo voy medio Yo voy supo también, me da igual Ve supo y que el otro vaya de C y ya está de ti Está bien el equipo, ya no mola más O malza, pídate quien quiera Juego a Malphite jungla, es que a Malphite le tengo maestría 6 Este como le tengo casi maestría de A4 me queda nada Aunque pierde esta partida, si hubiéramos ganado la habría subido ya de nivel Pero con estos filipollas entro ahora en bot Pues, re gutlap Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Pá, llevo las runas más, tú, la segunda La segunda las llevo más, el GPT soy puto cristo con esta mierda si nos ha visto no hay nadie mejor que yo con esta mierda pues maestro y que asco mira que tío esta mierda aunque al menos va con lluvia y cuchillas las predices de Q que le voy a hacer a la vaina y te vas a quedar totalmente todos son malos supuestamente bueno el luxe es buen y ya yo iba a preguntarte que cámara usas voy al stream y no tienes cámara no tengo la cámara puesta cuando arranqueas cuando Raul Campos quiera que va con el stream en cabeza me parece una puta gracia ese ese aspecto tío yo creo que tenemos ese aspecto del juego voy para allá eh si nos estampamos recuerda eh si nos estampamos nos estampamos junto ¿vale? vamos a hacer invades vamos a hacer invades aquí vale vamos a ir me estás pidiendo los ítems estás pensando en el reutilizable o la pasión roja estoy con el driven cabezón míralo cabezón el hijo de puta a la mierda lo sabía que era mala idea bueno pues no menos mal menos mal que apareció justo al final a Leona no tiene flash eh así que podemos hacer a Leona pues a Leona a Leona ha gastado un flash bueno da igual esta hoy le has dado otro te has equivocado nada le robamos el red chicos pero va ahí tengo eh va ahí tengo eh tienes aquí eh cuidado espera 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 no pero no hay ties eso hoy la has cagado a Malza tío la metemos en hierbas eh lo malo es que la hace mal la cuba antes tengo la aplastada le presiono le presiono ahí vale va no 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 si muero yo muero ay coño el puto minimapa bueno ahora si va a morir igualmente fuck ven con red no pasa nada tío vamos pa ya pero si te he dicho yo que iba a mi estoy yendo a mi todo el rato va a ser piernas el rojo lo bueno es que me llega es lo bueno que hay me llega ya para el sable escaramuza puedo adelantar bastante la partida vale voy a ir ahora a bot vale y Raul que ah la verdad que le tienes muteado ya decía yo porque no habla lo muteo antes por el gilipollas te he desmuteado vale Raul puedes hablar ya hago metade en tu vida eh ahora voy a bot tranquilo yo soy bueno tío lo que no puedo salir es tan mierda de liga tío mira que le he dicho que la de esta es mía lo que no es posible voy a bot eh si pillas a Vayne no tiene Q no tiene Q no olvídate nada has pillado el minion buen minion buen básico un básico o que buena que buen básico que buenísimo la de la una eso es lo que es un básico ahí si sale el puto bicho de río estoy aún por aquí eh pero veo que no si si playtas ahora nos vas a sorprender con una Q mira todo vamos tú vas a por Vayne vamos nada 3 ha fallado nada nada no olvídate bueno si si voy voy estoy yendo estoy yendo estoy yendo está troleando se ha muerto se le ha caído la conexión vale mueva por esta directamente y no muere con el con la Q y no muere con la puta Q yo flipo tío yo puto flipo con la puta poti tío se echa la poti y se cura joder tío que hago en la puta si haya perdido el blow y ahora la tiene esta joder macho me cago en tifleitas eh un saludo yuk cosa de ser la de carry tío está joder de ahí intenta huir estoy yendo pero nada olvídate mira como se ha llegado la lux marcha es mejor que vaya a mil si yo creo que va bueno ya ahora si nivel 2 mira que empece bien va a comer va a comer free bow en verdad no la va a matar el chobar no la mata o si no si es para la Q le plazan la cara yo hasta que tengo nivel nivel 6 yo estoy en buscar puta cinturón vale por fin todo le voy a doblar estoy yendo vale tengo una redback quiero echar ya un puto plus power a ver ahora lo he montado porque me ha encantado el este no no era para bailar ya 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 tranquilo por eso lo digo que este nivel de bailo era porque se confiase tu esperate que llegue un minuto 10 es que ahora se piensan que eres cojo sabes ya ya es que pero realmente eres paralítico que joder que ni al chanica no te está viendo el zula me estoy yendo me la metes en la E estapao mira te has quedado sin menio lo mismo tu te quedas en G la proxima y yo si muero voy a morir tío otra vez se ha hecho el puto bicho joder voy a tener que manifestar más atento a la jungla se ha hecho los dos bichos arriba se hizo el de arriba y luego el de abajo uuuh que suele daba tío vale cuidado uuuh flasheo eh flasheo vale dale dale flasheo me vale verga la vida flasheo aquí 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 esperate esperate flasheico yo lo veo y encima se cae la kill de puta madre buenisima buenisima tío buenisima que buena y el driven con 3 asist ni una puta kill joder es que tío siempre intento joder a Jhin siempre está ahí macho vale voy a mid a ver si puedo matar a Lux vale buena esa tengo un flag vale y ahora Jhin está aquí tío me quiere dejar de seguir el mierdas hostia no me lo creo no me lo creo justo se ha parado para tirarte la ulti ya has visto no me lo he tirado pero no te muestres mira que justo he flasheado digo flasheo IQ y justo te tiras la ulti y se ha parado en seco cago en la puta cago en la puta tío a mi me salió wall hostia se me ha canseado el PC a mi no ahora vuelvo que le está gritando a la madre pero a quien le está gritando a quien le estaba gritando a la FK al a la UL pero no dijo Carlos no me ha no tengo a ese uy esa maleta así voy a usarlo vamos a por Lux vamos chogaz tú y yo colega tú y yo perfecto buenísima tío yo voy a intentar matarla así pero bueno muevo otra a de cari porque la usamos iguales mira mira mi ulti mira mi ulti con la skin no te lo hago doble no estás acertando contra un nivel 18 te veo flojo frica te veo flojo ¿qué? no estás acertando contra un nivel 18 no te estoy viendo es murf tío te lo quieto por favor chogaz te vienes si no intentabas hacer el drain nada es que mi red va a salir yo iba a intentar robarme el red tengo ulti voy a ulti venga 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 voy a bot voy a bot voy a bot estoy yendo a bot ponete 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 chau madre chau 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 me la ponen gordisima tío esta que se confíen esta que se confíen ya ya todavía no ha llegado minuto 10 vale un G que va 3-2 guay ahora vamos a ver las fiestas ya ven yo la fiesta quita el damage me lo voy a destrozar que buena me ha quitado me ha quitado el red el red que tienes el mio casi seguro no pues no menos mal chau bueno un dragón pero tu lo matas a los dos a la de carri no primero a la de carri y tu a la vida primero siempre me ha quitado el damage me cago en 100 flintas me cago en 100 flintas buena muy buena tia no me digas no me digas que hagan focus a la de carri si le metes el ignite a la leona acabo de perder más a parlox acabo de perder 300 stacks de adoraciones te puede matar te puede matar tu aviso eh tu piensas que no haces la Q eh tu piensas que no haces la Q tu piensas que no haces la Q ya me ha quitado a mucha gente tío tiramela a W aunque sea por favor no 3 mucho cuidado mucho cuidado te toca rotar ¿qué haces el minion eso? pin pin pum a ver me hace mal el bicho de la pim pam truku truku jejeje me voy a hacer el drake vente que se ven venidos los de bot no 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 voy a fiar la clase voy a ver si puedo dímelo como de paso si si vente vente me cuenta como carga el campeón ¿cuanto tienes? ¿cuanto tienes de ulti? Chogaz, ¿cuánto tienes? ¿cuánto le quitas? 1068 Vale, pues en cuanto tenga... Sí, 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 pillatela tú, uso el smite Ahora, dale, comenta Cabrón, te vas comiendo un poco tarde Vale, perfecto, tenemos un drake Además el de montaña está bien, un drake Siguiente gato, Anadein, por favor Vale, hombre Vale, se lo tiraré a la mini Estás tú que le va a dar Vale, a ver Estás tú que le va a dar Eso es lo de blin y drake Ay, mierda, me he subido W La blin es copa, eh Quizá te vaya... Hostia, como vuela, ¿no? Ahora el Chogaz, tú Es verdad que le hicieron reward visual, ¿no? Es como a este... Ese ward me huele a G, no a Luxe, porque no está tan cerca Sí, ese ward es del G Eh, G está en top, G está en top Estoy yendo a Mazza, pero... Yo estoy yendo, lo que tarda en llegar Nah, está más muerto el Mazza Madre, cuidado Cuidado, tío Cuidado Tío Te estás yendo ya abajo Tío, llame un chocote también Te estás guiando, hostia Puto slacker de mierda, tío Yo estoy contando en medio Y me encuentro con que luego Va este 4-2, este 6-0 Yo voy 3-3, pero es que... Puta Kennen de mierda, tío Justo tiene el flash de no tener el flash Kennen la mataba No, por favor ¿Pero qué te pasa? 3, tío, no vuelvas a jugar con... No, no, tío Por favor, no En serio, ya fuera de coñas No sigas jugando con 3, tío Vente el campeón, cómprate otro No, ahora fuera de coñas, ahora fuera de coñas Raúl, Raúl Callaos, callaos todos Raúl, Raúl ¿Cuántas cusas ha dado a un campeón? Una y nos hemos muerto porque la ha dado ¿En serio? ¿Solo una? Allá fuera de coñas Puta madre A la leona y no se ha matado a los dos por supo Voy, eh, voy No va a dar, no va a dar Voy, eh, voy 3, yo confío en 3, pero es el puto amo Pfff Por favor, déjamela aquí, ve Dale, ya está, dale, pero dale Y se la queda el otro Me cago en la puta No me digas que se la ha quedado 3 Si lo sé Le doy un básico más y me lo queda ¿Le deja de dar? Digo, para que se lo quede Draven y se lo queda el otro Nada, me piro, eh, tú Ves a la mierda A la mierda Adiós, Draven, ha sido un placer, tío Uff, pues un poco más, sí, eh La falta más Puto driver Pfff Lo voy a pillar todo Solo tengo que montar el de en medio Los demás no se tienen que pedear 7, 0, 3, 2 Tío, eh, yo es que flipo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Mira cómo anda, mira cómo anda con las movies Pase tu anitado Y encima tiene, tiene la skin Luy con la puta Eh, me salió un red y por eso lo tengo Ah, vale, gracias Vale, a ver, G ahora Tiene el Luy y el red Tiene el Luy y el red El Luy es el que tenía yo Así que... A lo mejor te bato ahora, Jhin Ya, vamos, vamos Baku Baku, playtas Que buena Oh Como baiteo Mira que muy baiteo Es que por qué soy tan bueno, te lo juro Madre, playtas Primera, playtas Ostia, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Buenísima, chicos Madre, playtas Esta partida está hecha ya Va, va, vamos a por Lux Una, dos, dos Te has fijado, eh Primera coquedad Mato Pero justo antes de morirme, ¿sabes? Cuidado Pero sigue, sigue Yo creí que seguías, cabrón Buf, menos mal que se la hizo Ahí, te lo quedas Vale, pali Si me suicido yo, tu ganas, eh O no me gusta Me... va, me voy a suicidar ¿Cómo se la hemos hecho, eh, Chorrad? ¿Has viste ese movimiento de caderita? Es como si yo hacia adelante Para que no me de Dígase Si me pites, la va mejor A traerio Ya, soy muy mal Pero esto es una carga aquí, eh Tio Ay, Joder Le tiré el Smy... Joder, macho Anda, yo también Buf, está viniendo, ok Buena W, súper útil 번째 Sanctudo Madre Flay ¿Te salvo? Las mueras compañero, venga, eh Un placer Hasta pronto No me sigo aquí, cabrón Puto recorre, tío Tutu Nos hacemos Heraldo Malfa, Malfa, Malfa Los mucas de Carry, tío Si hubieras jugado unas probacas estaríamos mejor eh, solo tienes que gustar la volumen No, pues fuera de coñas eh Si hubiera una Soraka hubiera coveteado peor Si coñas O una NAM Y bueno, una niña es la misma O una NAM todavía puede fallar la volumen No tengo el smite eh No tengo el smite eh Lo peor es que creo que si no tiene ella me escapaba la mato Esto es lo peor Si no me fallo más putas putas con este modo Esto es porque si no me gusta Ah tío abuelo igual Si, te vas a estar en partido Deja que es mi modo brinca, no voy a hablar de él Tu modo Tu modo diablo Oye a ver, aquí viene Ticas que te están bajulados eh Que me veo A ver, aquí viene No tiene huevo No tiene huevo Tendré que comprar hasta cajearte No? A Lux la puedes eh Creo Es una vez eh Esta coming, mierde Esta coming Me la llevo, me la llevo A ver, a ver Perfecto Si no Te la haces, te la haces Bueno explicas ¿Hasta una Q? No Y esta si por todo A ver, no Ya me estaba ajustando Dicho Hostia Pero lo que la haría, obviamente Obviamente No se si te enteraste A lo mejor Te lo diría de ironía Vale Eh De aquí se lo creo todo eh Bueno tío Ya llevas dos Qs eh Tres, tres Madre Y yo que iba Iba a ir a bot Si una mierda Que os vete Yo no vuelvo Yo no vuelvo Yo no vuelvo a la gloria Pues quisiera bajar eh Que era muy massa en el equipo Machado solo Lo menos que no se como de wardres es haber tirado la torre de a medio Porque ahora Es que era mejor oportunidad tío Porque luego la de A la de mil le ha vuelto a dar el bicho Ha sido wardres cojones Ha roto una torre Una torre Y luego Yo estoy yendo Pero a lo que tarde eh Driven Vete pa atrás ¿Qué? Te jodas ¿Qué? 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 Yo es que Nada Con tres pasos Con tres pasos No, no Una mierda ¿Qué? ¿La tienes? La de primero eh Ah No volteas a esta peña tío Venga, vamos a romper esto Pusamos toda esta mierda, confío Tres pillas a Lux, confío en ti Chicas, hacemos duro cubo que se involver Pero esta peña va por el resto Chicos, cuidado, cuidado, cuidado Yo me piro, yo me piro, no puedo hacer nada ahí ya Lo siento, pero no No tenía que no 4.000 de oro tengo Esqui contra allí y Vayne Me voy a pillar Corre, me cago en todo, corre Bueno, no, no son nada más de esto Dime la definición de correr ¿Pio esto? Sí, perfecto Gracias por si el mic 0 Esta parte ya estaba ganada Ponte por aquí Ven Joven Voy, eh Voy, ¿eh? Eh, le di, le di. Le di, pero... Le he vuelto a dar. Ya está a muer, eh. Pero dejasela Driven, tío, dejasela Driven, chaval. Fuck. Mira, te lo he debilitado, te lo he dejado gratis, chaval. Si me hace buena persona, tío. No, por qué, te lo he dejado. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que sacar esta esquina, saco, me llevo bastante dinero. Realmente no, pero... Va, go, 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 go. Driven, conmigo. Va, por favor. No estás, no. Te pillo el death cuando vuelva. Uno aquí. Vale, baiteo, baiteo. Hago así. Hago así. Pum. En la puta, vuelva. En la puta, vuelva. En la puta, vuelva. Fuera. Qué agarrito. Fuera. 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 Fuerzo. Fuera. 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 Lo, lo, la mierda esa del monstruo, con la mierda del monstruo No, aquí, aquí no vais a lo que viene Es que como baiteo, como baiteo aquí, eh Como baiteo Vas a ver el Drake, si, si ¿Cuánto tienes de ulti? Domi, dope, creo Necesita Nada, tres, no se está a ninguna Q Tres no se está a ninguna Q Pero lo baiteo, lo hace Tienes ulti ya Callao, coño Tres, dos, uno, ya Vale Vale, dale, dale, dale Tú piensa que yo voy a tirar el smite justo cuando tú tires Justo después de tirar tú la buff No sé, yo a Leona, eh Bueno, Leona no ulti Vamos a ver ¿Y por qué tiró la ulti? Porque tendría miedo Si pillaste tú al support, que es el que nos aguanta y tal A lo mejor Piensa que nos acabamos de hacer el Drake A lo mejor se dijo Buah, me ha pillado Ahora viene entonces a por mí Por eso mismo Y ahora se me, se fue un mío para allá Vale, quizá Vale, voy a aprovechar ahora Vale, bueno, aquí tienen todos los minions a nuestro alrededor Vale, ahí ya no llego, eh Va, buenísima, buenísima Yo voy a pusear aquí A la puto bestia No sé, yo te he suplisto Vale, la cojo Buena Q La mate igualmente, la cojo, la cojo, la cojo, la cojo ¿La dejáis esta? ¿Vale? Madre, me la he llevado Espera, me encargo de esto, ¿vale? Vale, me he llevado 6 Nada de 3 es muy malo, no da ninguna Q Pero cuando tiene que estar los 2 Una Cuando tiene que estar los 2 Lo que es, el baiteito que hice aquí, fue espectacular Puto mundo, tío Esta mierda está rotisima Coge el jeep, coge el jeep, coge el jeep Coge el jeep, coge el jeep No Mira, 3, confiamos en ti Vale, buena Buena Buena, casi, casi, casi Le roza el culo, además ¿Como va, tío? ¿Como va, tío? ¿Como va, tío? ¿Como va, tío? ¿Sabes que esta pelea la perdemos de paliza, no? Si Bueno, no, no Dixon, tiene defendido y la ganábamos Pero bueno No sé, has dicho tú La perdíamos de... No hay que la defendió No hay los por ahí ¿Ves? De nada, tío Pero bueno Si defendía, no tenía un ganado Pero bueno Has dicho tú el de La perdemos Y has dicho Bueno, nos vamos Y que muera solo él No llegas a decir Yo me quedaba Ha dicho La perdemos Y he dicho Bueno, pues no La verdad es que no me espero mi daño Si, pues no lo podremos haber hecho Bueno, ese me ha dicho Ni de coña, ni de coña Y he dicho Pues no piramos Yo me iba a quedar Fuera de coña Tenía toda la vida, digo Yo creo que... No, probablemente hubiéramos muerto Pero bueno Ha sido ward Hemos roto dos inhibis Ahora, mientras no se deshagan el balón Guardar balón, si podéis Que 3 Que 3 estaba llenando De wards el mapa Así que Vámonos Rex Hola, ahora no puedo cargar más El ulti con los minutos Hola, ¿qué tal? Te veo desde un montón Un saludo Desde Londres Hostia, en serio Sí, ahora sí Muchísimas gracias Rexview Un abrazo enorme Cabrón Un abrazo Corazoncito Yo estoy yendo Yo lo que tarda en llegar Estoy yendo, estoy yendo Se me ha ido Se lo quería Quería Lanzar Flasku Y ataba por culo Y voy la fallo Y cago en la puta Hombre, cabrón Pero he fallado una Tú has fallado todas las putas Cudas, güey De la partida Que no Que la ha dado la leona Y nos ha matado Otra vez Tío Hasta los buffers ¿Qué con Dios te pasa? Quédatelo ¿Ves? Cabrón De nada No, se lo ha quedado él No, no, no Se lo ha quedado él Hostia, se me ha ido Me cago en la puta Es que tengo aquí Hacer ese Se me pone gordísimo Tío Que se me pira La pinza y todo Esta partida está ganadísima Vamos No, no Y da igual que pille No ¿Qué haces? ¿Qué coño haces, tío? Pa' una vez que die Dice Yo creo que Saligratando Esa tirado Vamos a pa' el Drake Anda Le hice predict La cosa Estaba aquí Estaba Hace la cosa Ya Voy legendario Queda todos los dos Anda De nada Queda Estoy yendo, vale, ya no. No, 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 no te metas panza, no, no. No pasa nada de Draven, vale. No pasa nada de Draven, vale. Draven, no pasa nada. Está haciendo la deflita, tío. Tú solo piensa que es una normal y que eres diamante 2. Diamante 1, tío. Bueno, a ver, demo 3, pero vamos. Y pilla ahora, pero ¿y por qué ahora pillas? Y antes no, cabrón. Yo creo que ya ni intentan esquivar, dicen, me van a pillar de igual. No, no, no te metas, no te metas. Digo, ¿a qué se mete? No pares, no pares. Se metió al... A ver, ese niño no iba a acabar con todos nosotros, eh. Si, no, no, si lo hacéis, coño. Por eso mismo. Por eso no le he dicho nada. No te metas. Sí, no te metes. Es másında. No, no te metas. No, no te metas. Tampoco. Tampoco. ¿Para esto? Pusad las 3 lineas y GG Las 3, las 3, no hay nadie en bot, tío Tendría que haber alguien ahora Que roto está el puto GG, chaval ¡No! ¡Dame la bolsa, cabrón! Tío, 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 ¿por qué me confío en este puto Graven de mierda, tío? Bueno, loco, mucho Pero dame la bolsa, ¿no? Tío, tío, eres una mierda, tío ¡Joder! ¡Eh, no! Me quiero salir de esta partida, tío, vamos a rendirnos, tío No sé, tío Agasto ya lo de las guitarras, tío ¿Por qué juego Super, tío? ¿Qué asco, tío? No era mi día para jugar Super, tío Parezco al millón, tío, jugando el Super, tío No, 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 no me caes que el millón no juega mejor, eh El millón, tío El millón se pone a Fidescu y me carrea Vale, perfecto, y ahora el otro Uff, no, no, chobaz Vete, vete ¿Pero carritos paralíticos o qué? Ya tengo un carrito, eh Carritos también Dios, vienen todos, eh Vale, voy, eh Bueno, no, 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 no Está Kenner, no Mira mi humano Voy para allá Lo voy a cubrir un poco de aquí ¿Y el otro que le da su render? No ha salido Miguel Ángel No ha salido Nacho He jugado a Inés Y justo vaqueo cuando os pillan Joder, me ha hecho puta mala suerte Tengo, loco Venga Eh, creo que he puesto el alto piloto, eh Hostia puta, creo que voy a tener demasiadas activas ¿Mi equipo? ¿Oye? Baqueado A lo mejor Anda que no Ful, cheva Estoy imitando de ti Estoy imitando de ti Parece esto a un mercadillo, eh Jajajajajaj Tengo dos, chaval Oh, oh, qué buena, eh Oh, oh, qué buena, eh Madre es el perciente Es más grande que este Hostia puta, es chaval Suba, coolla Está subi Lujes está en Parla, eh Yo voy a mustacheó Grande Draven No, vamos, va Vamo acabar esta partida que estoy entrando Mi que me cadea se va a la mitad Como mola, tío Mantener la W todo el rato puesta Así que te baje una mierda la vida Pero nada, hasta ir caminando Con la W, ¿no te baja nada? Eh, bueno, ¿se ha movido para uno o como? Yo voy a Blum, lo necesito Chicos, pero pulsar las tres líneas ahora Que mira, solo queda línea y vida de bot Lo van a tener que Lo necesito Vale, pues nada ¿Qué digo? ¿Lo necesito y que lo hacen? ¿Podemos otra? Sí, 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 hace el balón Venga Más para aquí con los bichitos Yo metería Pessy en el bot, ¿eh? Más para, cojimos Más para, cojimos Más para, cojimos Oh, Dios, salte, salte, salte Vale, no, voy para allá, voy para allá Voy para allá Voy al varón, ¿vale? ¿Para qué momento hoy vengo, vale? Necesito el agua armado No, no, vamos Cha, 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 vamos a hacerlo Cha, cha, cha Que Driven así rompe, si no el Así rompe el inhibir Tú, van a venir a varón ahora allí, ¿eh? Se lo van, a lo mejor se lo hacen y todo Pero rompe Tengo, tengo Fugu, pues A lo mejor viene allí, ¿eh? No lo intenta robar Es que no se va Quiero que No sé por qué ha pakeado Es que ha pakeado Chogan No sé por qué, coño Porque necesitaba es Que da igual, coño Nos hacemos esto y luego vaqueas, cabrón Menos mal que Jin No ha venido por la zona así No ha estado jodido así No voy a gastar ulti, ¿eh? Vale Vale Claro, quiero que veas la vida que tengo, ¿vale? ¿La ves? Va Ya veo 10.000 de vida, chaval ¿Qué crees que pasa si activo? Esto 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 Y esto Y esto 10.000 de vida Mi meta es reventar a la vaina Voy ahora Vale, chicos, esto ya es pulsar las tres líneas y ya está Con esto Sin que nos maten Desde la distancia y atrás por culo Uno, uno, tres, y ya está Eso es para mi habilidades, cuatro, tres Por aquí, por aquí Tú es para mi habilidades, sin sentido Es para cargar esto Hacete esos dos Uno, uno, tres Vamos a boldly Vamos a boldly Uno, top, uno, mi Tres, bold Venga Vente por aquí, vente por aquí, tres Te cubro Ya tengo que estar en gol Y si vas a lanzar las habilidades, me ayudas bastante, ¿eh? Vale, están en top, ¿eh? Aprovechad, tíos Esto rápido y me da fin de velocidad y movimiento Y no sé más Sí, se está conmigo ¿Aquí? Ahí, tú es para me, tú es más bien Vale, espera Yo lo que más necesito es que forméis habilidades Vale, en marcha puse Yo puse esto Y que driven puse bot Rápidamente Pusad bot Si esto, con pulsar las tres líneas ya está No pueden defender las tres Sí, lo que he dicho Voy, voy, voy Yo otra vez ahora vendrá por mí, a lo mejor Si no, pues yo sigo Mira, pues sigo Parece que no, ¿ves? Ahora no han venido Coja la vaina, coja la vaina No, no me dio tiempo a meter la ulti No 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 me dio tiempo a meter la ulti No me dio tiempo a meter la ulti A mí, a mí no me dio tiempo a meter la ulti Joder, macho Dios mío Ay, Dios Ay, Dios Vamos a probar y vamos a atender porque vain tiene la interés en mejor laids que ellos Y ya ha llegado de ahí Oh my God Y si vamos todos al mid y... No se lo voy a decir Si vamos todos al mid es una gilipollas, no podemos ganar el 5-2 Un abrazo, Marlon O hacemos un 1-1-1-3, que ya no podemos ser campeón y 2, así que un 2-3, un 0-2-3 2-1 2-1 Le hago uno y me ha sacado el otro Y los 2-2-3-2 Ya está ahí Si las separamos no pueden luchar Nada, la torre es a venderla, venderla, venderla Bueno, pues nada, por allí se meterá la torre a lo mejor J no tiene ulti No se busca la pivota Guau, me flaseo, eh Qué pena que no te va a TP, coño Me flaseaba, te lo juro, pero Yo voy a bot, vale Vale, me quedo yo mid Vale, Freitas, tú y yo mid, venga Los demás 3, vos, por favor Aunque la deberíamos de estar así porque Freitas y yo no pusiamos, pero bueno Freitas, no vayas con el lado Yo que puse una puta salvajada No, Chogaz, no se yo si tendría que haberte venido conmigo, Chogaz Yo creo que yo solo Pusaba, ves, pusas, estoy yo solo, tío Voy a guardar a full, eh Tendría que haber alguien en top Y Marzal no se por qué se está haciendo No, en top no necesitamos nadie, en top se va a pushar solo Ahora están los 3 puto botes, ¿no? ¿Por eso? Así Tú preparas la W, pues me pillas, eh Vale No escuchéis, no escuchéis, no escuchéis Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Voy a apoyar, ¿vale? Que me muevo para apoyar Que no ponemos canal, que no ponemos canal, no escuchéis Vamos aquí Mira, en cuanto esté grabando, pues Freitas, que puto necesito a ti Por favor Mira, ahora mi puto muero No tengo tu Vale Vale Esto se llama Vita Hostia No muere, no muere el Dragan, eh Vale, vale Kaku se quedó abajo Bueno, bueno Es que si no veo, que joder Por un D, le voy a dar al D, arriba Le voy a dar al D, arriba No, el inibi, el inibi Tú dale al inibi y vete Va a ir chocando, la verdad es que no sé por qué coño Me ha metido a full, pero Al menos mira Vale, no tienen tres inibis y hemos roto una torre Perfecto Todo works Si montan una buena teamfight, ganan No Perdemos Lo que acabamos de hacer es lo mejor que Nada, esta mierda ¿Y qué enero que nos ponemos por Gabo? Perdón Pues si Gabo iba a full modo piloto a romper Por eso, si he ido ahí a putismo full y al final hemos roto, pues eso Dos inibis y una torre A la mierda Ahí no No, no, no A la mierda, malta No, tío A la mierda Vale Pues nadie tiene TP, ¿no? A ver, yo puedo suicidarme o intentar ahí Malza es el que tenía TP ya muerto Si Malza no hubiera muerto Si Malza no hubiera muerto, ahora tiraba TP y ganábamos Si Malza no hubiera muerto estos Bugs está ahí cancelados O yo Por la caba, la caba Putada No, pero no te metas Thresh, tío Vale, Lux Vale, veamos Voy a intentar que no va ¿Estos Bugs? ¿Estos Bugs? ¿Estos Bugs? Sí, sí, lo sé Ahora podemos hacer backdoor Tampoco, ¿eh? Ya está, ya está mal ¿Ves? Ahora no va a hacer backdoor más fácil Tan solo, tan solo Puedo hacer ¿Ves? Chaval, que yo controlo Como mola mi ulti con las páginas, tío Mira Como salen páginas ahí del culo y todo Pero es que literal, son 3 contra los minions y no pueden, ¿no? Están sufriendo Tanta caos, que voy to lento y tengo que dar vuelta aquí Estoy yendo ¿Estás con un segundo, eh? Sí, lo mío, lo mío, ¿eh? Tres en pantalla Uy, yo Ahí en medio Me suicido porque no tiene flash el Kennen, ¿vale? Me lo gastó en mí En verdad, no le salió nada a Watt, creo No, Chaval, tío Chaval muere, Chaval muere Si baiteas, chaval, baiteas Y pruebo, pruebo a ver si Chicos, no me han visto Pero qué coño Pues le doy a Lexo Qué cojones, tío Son gilipollas estos, ¿o qué? Toma backdoor, loco Vámonos GG Well played Esta sí que la subo, chicos Así que ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Un comentario todo bonito, todo precioso Sobre todo por los ganchos de Thresh Es más, le voy a dar GG a Thresh Porque se lo merece Y bueno, chicos Un placer A ver